Dando cumplimiento al compromiso adquirido ante la Corte Constitucional en el seguimiento a la crisis carcelaria en el país, la Contraloría General amplió la muestra de establecimientos carcelarios más allá de los 22 que fueron auditados inicialmente. Un fallo de tutela de la Corte estableció que las condiciones de hacinamiento, sanidad y alimentación en las cárceles de Pasto e Ipiales, en el departamento de Nariño, son de alto impacto. Se inició este ciclo de visitas a dos de los establecimientos más grandes del departamento de Nariño. ¿Por qué? La Corte Constitucional desde el año pasado expidió la tutela T-197 del 2017, donde considera que las situaciones de hacinamiento, habitabilidad, acceso a servicios públicos en los cinco establecimientos de Nariño estaban críticos. Y en esa tutela impartió órdenes concretas, no sólo al INPEC, a la USPEC, al Ministerio de Justicia, sino también al departamento de Nariño y los municipios donde se encuentran esos establecimientos para que entre todos reunieran esfuerzos y sacaran el tema del personal interno adelante. La primera visita se realizó a la cárcel de mujeres de Pasto. Lo generalizado es el hacinamiento. Personas que no caben en las celdas tienen que dormir en los pasillos. En paso por tema de personal de guardia, la hora de guardar a los patios es muy temprano. Estamos hablando que están cenando tipo cuatro de la tarde. Estamos hablando de doce horas encerrados. Entonces es un tema crítico, pero ahí tienen parte muchas instituciones. Aquí, el USPEC asignó recursos para priorizar temas como el suministro de agua y las condiciones sanitarias. Sin embargo, los recursos que se priorizaron son muy pocos para el tamaño de establecimiento y para el tamaño del problema. Y precisamente por los pocos recursos que se destinaron a esa intervención, estamos hablando que muchas de las órdenes de tutela que contemplaba esa sentencia no van a poderse cumplir este año. Pero Pasto sí definitivamente se quedó corto y será tema que tendremos que profundizar en investigaciones con USPEC y con FUNAI, porque 400 millones de pesos para un establecimiento donde de cabecera de distrito judicial se le dedican 400 millones de pesos para tres vigencias fiscales. No vemos la correspondencia o cómo se planeó eso. Pero a pesar de haber visitado una veintena de establecimientos carcelarios en el país, la capacidad de asombro del equipo de auditores de la Contraloría no se acaba. En el municipio de Ipiales, la situación rebasa los límites. El hacinamiento está peor porque de por sí tiene cuatro patios y allá para hacer las obras de intervención tuvieron que desocupar uno de los... son cuatro patios en la estructura vieja. Tuvieron que desocupar un patio para poder intervenirlo, pero tras de que los patios ya estaban hacinados, tuvieron que instruir personas de cuatro patios en tres. Encontramos que esos baños que van a ser intervenidos porque apestan, porque tienen humedades, la gente tiene que dormir allá porque no hay espacio físico más donde puedan dormir. Eso ya supera cualquier capacidad de asombro que pueda tener un observador externo. Si bien los esfuerzos se han encaminado a atender a la población interna de las cárceles, también los empleados del INPEC están sometidos a condiciones deplorables. Si bien, digamos que los destinatarios iniciales de la acción estatal en materia penitencial y carcelaria son la población interna, también es cierto que el personal que está dedicado a que esas actividades se muevan tiene que tener unas mínimas condiciones de trabajo que no se ven. El hacinamiento no es solo adentro en el establecimiento de reclusión. Lo que estamos viendo es que el hacinamiento también está en las oficinas. El alojamiento no tiene agua. El alojamiento femenino, a pesar de que está hacinado, no tiene agua. Entonces, el propio director de la cárcel dice que se ven problemas cuando llega a trasladar a otra unidad femenina porque no tiene dónde ubicarla. A todo esto se suma que no hay atención en salud permanente ni vehículos en buenas condiciones para remisión de reclusos, por lo que a riesgo de la administración se usa el único que tiene. Si hay dineros para atender una situación, no hay para otras, por lo que los problemas en estos recintos penitenciarios parecen no tener fin.